La Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolcin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal, era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Además, el subsecretario señaló que el militar infiltrado también desapareció y que sus mandos no realizaron ninguna acción para buscarlo. Estaba bajo el mando del Teniente de Infantería Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón. Su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patórez, sino a todos los estudiantes. En Palacio Nacional, Encina señaló que en todo momento las autoridades conocían de la movilización de los estudiantes, desde la salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición. Asimismo, informó que las autoridades municipales y estatales estaban informadas de la toma de camiones, el traslado de estudiantes a Iguala, su llegada a Rancho del Cura, a la caseta de Iguala y a la central de autobuses, como también de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto. Alejandro Encinas indicó que las acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas, misma que de haberse intervenido con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes.